Bueno, ¿todos viajaron a Antonov? No, 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 debe ser tu una experiencia. Yo he viajado en más de una oportunidad en Antonov, como reportera, obviamente, pero van a ser reemplazados por una gran compra que el Ministerio de Defensa está preparando. Debe ser de cine terror eso en Antonov, ¿qué tal era? Fuerte. Huele a Antonov, huele a Antonov. Y la verdad que han durado por mucho tiempo, ¿no? Sí, claro. 30, 40 años de licencia, exactamente. Hemos tenido hasta cambieras, también en los años 50. Pero hay una empresa italiana donde ha hecho la oferta al Perú y parece que estamos comprando los reemplazos de la Antonov. Y eso Mario Eugenio Guevara lo ha investigado bien y este es su informe. Desde el punto de vista tecnológico, no quiero exagerar, pero es casi como el paso de la barbaria a la civilización. Una visita para inspeccionar los dos nuevos aviones militares de transporte que ya están siendo construidos en las instalaciones de la empresa Alenia Ermacchi en Torino, Italia. Los dos aviones adquiridos llegarán al Perú en marzo del próximo año. Esta es una etapa importante para la Fuerza Aérea del Perú porque estos aviones de transporte sirven para cambiar los viejos aviones de transporte. Resulta que aparentemente por fin el próximo año tendremos aviones decentes para nuestras Fuerzas Armadas y para darle una mirada a ese tremendo acontecimiento, Sin Medias Tintas también voló a Italia para mostrarle a usted si es o no es verdad tanta belleza. Un tablero de control totalmente digital, una pantalla que transmite imágenes del terreno mientras el avión se mantiene en el aire, una puerta de carga que es capaz de abrirse y cerrarse en pleno vuelo, maniobrabilidad máxima en situaciones de emergencia. Francamente, ver aviones como estos hace que nos preguntemos qué tipo de magia mantenía en el aire a nuestros antediluvianos Hércules y Antonov. Cada uno de estos aviones le cuesta al Perú 31,8 millones de euros. Tremenda inversión del Estado peruano por tener, por fin, aviones de transporte correctamente equipados A veces les exigimos a los miembros de las Fuerzas Armadas que cumplan con el papel, pero no están debidamente equipados. Esto por los Antonov, ¿no es cierto?, que ya datan de aproximadamente 25 años y que la mayoría de ellos ya se acerca a lo que se denomina la fatiga de material. La mayor parte apenas tiene un año más de vida. El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, se fue esta semana a tres ciudades de Italia para supervisar el ensamblaje de estos aviones y sin medias tintas estuvo con él. Estos aviones de transporte que van a reemplazar a nuestros prehistóricos Antonov y Hércules tienen una capacidad mucho mayor aquí dentro. Son capaces de transportar un helicóptero o dos ambulancias, cosa que en nuestros aviones viejos era impensable. Uno de los aspectos que se debatió al momento de adquirir estos aviones era el tamaño. Con esta puerta y con esta capacidad este avión puede transportar un helicóptero, puede transportar camión portatropa, puede transportar ambulancias. Después va a venir a suplir una serie de necesidades que tiene nuestra fuerza aérea. A diferencia de otros aviones militares de transporte, los Spartan italianos tienen solo dos motores en lugar de cuatro, que es lo común. Si uno de los dos únicos motores que tiene el avión se malogra o se quema o le disparan, el avión tiene autonomía para seguir volando, no importa qué tan alto esté. Entre su peculiaridad especial está la de aterrizar en cualquier lugar y no requiere mayor espacio para efectuar ese aterrizaje. Entonces es un avión muy operativo para cualquier situación de emergencia, rescate. El proyecto es poder comprar en el más breve plazo posible 12 aviones de este tipo en total. Finalmente, en condiciones de anunciar, la FAP ha tomado la determinación de adquirir dos nuevos aviones, es decir, dos aviones adicionales. Fuentes aéreos, un mini hospital de emergencias en zonas de conflicto o desastre, un vehículo que transporte medicinas o provisiones o tropas, un avión que actúe como cisterna en grandes incendios, en fin, tremenda inversión la que está haciendo el Estado peruano, porque no solo se trata de comprar los aviones, sino también de tener quien pueda volarlos, o mantenerlos, o arreglarlos si en algún momento algo falla. Porque piénselo un minuto, nuestros pilotos que han pasado los últimos 25 años volando el Antonov, ¿serán capaces de volar un avión moderno, o será como cuando las mamás pasaron de escribir a máquina a escribir en computadora? Nuestros pilotos vendrán a ser entrenados acá a Torino, va a haber esa transferencia tecnológica, y es el comienzo de una fructífera relación en el ámbito de la defensa entre Italia y el Perú. Los 12 pilotos que sean elegidos para capacitarse en el vuelo del C-27J tendrán que venir a Italia a, primero que nada, completar 40 horas de vuelo en un simulador como este antes de poder volar el avión de verdad. Y obviamente también capacitarán a técnicos e ingenieros que se encarguen de tener estos aviones funcionando a plenitud. El ministro Cateriano aprovechó su estancia en Torino, Italia, para visitar el Instituto Politécnico de esa ciudad que alberga a un centenar de estudiantes peruanos especializados justamente en ingeniería y tecnología. Nosotros pedimos siempre una oportunidad, oportunidad para los jóvenes que aquí estamos estudiando es devolver lo que llamamos en experto el capital cultural. El regresar a nuestra patria y poder demostrar, poder dar todo lo que nosotros hemos adquirido, los conocimientos que hemos adquirido aquí, quizá ese sea el punto inicial, el punto principal, es la oportunidad del trabajo allá. Y una gran oportunidad sería que se haga realidad un ofrecimiento de Alenia Armaki, poner la primera planta de ensamblaje y mantenimiento de sus aviones en Perú, punto estratégico de Sudamérica que le permitirá, como es su intención, expandirse en la región. Los pasos que estamos dando no solamente implican una relación comercial. Así que todo parece indicar que se acercan nuevos vientos para la aviación peruana y que estos nuevos vientos empezarán a soplar en marzo del próximo año. Pero como ya sabemos cómo suele ser todo en el Perú, primero veamos y luego creamos. ¡Gracias!